¿Cómo se están desarrollando los comisos en este día tan lluvioso? Y bueno, hemos tenido un poco de problemita al principio porque no llegaba al alrededor de la junta, ya estaban gente, los votantes, pero no podían habilitar las mesas. Los chicos tuvieron que arrancar, bueno, haciendo una aclaración en el ato de apertura de que, bueno, no estaban... ¿Cómo que ahora arrancó el proceso? A las nueve. ¿Cómo está la fluencia de votantes en este día? Muy poca, muy lenta, sí, tan solo... Aparte que comenzó tarde porque no se presentó el presidente ni el vocal. Bueno, todo comenzó tarde, tipo nueve de la mañana, muy pocos votantes, esperando a que vengan a sufragar. ¿Se intervenió usted en elecciones anteriores donde está lloviendo? Sí, 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 sí. La gente, bueno, como está el día hermoso para seguir durmiendo, se están demorando, sí. ¿Cree que va a haber más afluencia de gente? Sí, yo pienso que sí, más tarde sí, sí. Sí, no, porque ahora ya se está empezando a mover, sí, 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 sí. ¿Le ha pasado que la gente por ahí no sabe cuáles son las categorías que se votan o no conoce tanto a los candidatos? Mira, hasta ahora no, porque la mayoría ya viene con idea clara a quién va a votar, sí, no. Acá por lo menos se está viendo eso, ¿no? Ya vienen bien definidos. ¿Cree que la gente tiene en claro que se vota en estas PASO? No, no. Hay gente que vino votando por la provincial, no se sabe, no tienen claro. ¿Como fiscal las elecciones van a ser más sencillas hoy que el 23? Sí, toda la vida, sí, las 23 van a ser más complicadas por la cantidad de, digamos, de postulantes que hay. Acá no, es más tranquilo el tema.